Música 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 Que está soltando un sorreón Y como me ha puesto el gasón Y ahora por fin ya me he salvado De la erizada de ese año Porque he visto un cartelito Que me lo he echado anunciando Y aunque mi vida tiene agua Ya que estamos nos quedamos Ya que estamos nos quedamos Música Pues ahí quedó la presentación de esta Chirigota gaditana Ya que estamos nos quedamos Chirigota como decíamos de Cádiz Capital Autor de la letra Francisco Javier Belizón Quesada Y Javier Vázquez Chacón La música de Francisco Javier Belizón Quesada Y José Juan Pinedo Benítez Y la dirección de José Juan Pinedo Benítez Pues así terminaba la presentación de estos erizos Que desde luego el tipo tiene súper logrado El tipo estaba muy buscado, muy conseguido Para aquel que no lo sepa Porque no todo el mundo Y recordemos que no solo nos están viendo gente del puerto De Cádiz Sino que nos están viendo gente de muchos otros sitios Los que tienen estas tecnologías de internet Y hoy en día no pueden ver en cualquier parte del mundo Vamos a explicarle que es el erizo De forma muy rápida, Rivera Bueno, vamos a escuchar el pasado Tengo la suerte Tengo la suerte De ser una de las más grandes de mi hermana Pero hay veces que nunca podré entender Porque hay algunas que pasado un tiempo cambia Ella se apodera a la ignorancia Recuerdo cuando era niña A levantarte yo te ayudaba Y ahora que por desgracia Jamás se nos pone mala Piensa en huir a los cobardes Que es así como nos pagan ¿Qué decir? ¿Qué tengo que decir? Si ahora me das La gracia aquella que por ti tu sol te dio la vida Que decir Si es que parece mentira No lo puede hacer Diga lo que diga Si por mi fuera te deliria y te diría Que Dios te bendiga ¡Vamos! Santa Lucía o Leriza La Cataluña no te puede marchar Porque no olvides que España Tu madre siempre será Tu madre siempre será Primer paso doble de San Chirigota Galitana Ya que seamos nos queridos Ahí dejaban el pensamiento Hacia su madre Andalucía Y un aguantadita sin manos a Cataluña A Cataluña, efectivamente Alberto, ¿cuántos erizos te has comido este año? Dile la verdad, ¿eh? La verdad, la verdad No sabría, no sabría, no sabría Le va a explicarnos tú lo que era No, explícale a los oyentes que es el erizo Rivera, ¿qué es un erizo? Yo tengo que confesar sinceramente que yo no lo he comido ¿Este año? No, no, no lo he probado un erizo Y sin embargo, bueno Hablamos con Molusco, ¿verdad? Es muy recurrido en Cádiz, ¿no? De hecho, el carnaval en Cádiz Empieza con una fiesta que se llama La erizada Donde todo el mundo le gusta Este manjar para todo el que Le guste Bueno, vamos a escuchar Segundo de los pasos dobles Seguimos hablando de erizo Se ha convertido Se ha convertido Se ha convertido La crisis En la gran excusa Para el empresario Se ha convertido La crisis En la gran excusa Para explotarnos Calla y cállate Y así reviéntate Trapa a burro Como si fuera un esclavo Cállate si quieres un trabajo Esa es la hora que sea Haciéndole caso A tu gran amo Por un sueldo de mierda Sumisos nos conformamos Mi consuelo Mi consuelo Ya se abuche De que peor se echa en el paro Trabajar A poder Trabajar Hay que aguantar A maldito plorador Que se forra con tu sudor Trabajar Trabajar Aguantando Sin sabores Tenemos que luchar Y unir nuestra fuerza Siempre te dicen Que la calle está peor No pienso agachar la cabeza Echamos alto De esa maldita empresa Y su gran explotación Con la crisis Se aprovecha Del pobre Trabajado Del pobre Trabajado Segundo paso doble De esta chirigota gaditana Ya que estamos Nos quedamos Recordemos La autoridad de la letra Está a cargo de Francisco Javier Belizón Quesada Y Javier Vázquez Chacón La música de Francisco Javier Belizón Quesada Y José Juan Pinedo Benítez Y la dirección De José Juan Pinedo Benítez Bueno para ser erizos Se mueven bastante bien En tierra Sí, sí La verdad que sí Se ha dado hasta el medio Bastante rápido Estos erizos que nos llegan Decai Escuchábamos ese segundo paso doble Un poco reivindicativo también Con De lo que está prohibido hablar Decíamos antes ¿No Rivera? La palabra Exacto Prohibida En Cádiz se conoce como En muchos lugares Que yo he estado Oye en Cádiz Tienen el cartelito Vuestro de Prohibido hablar de la cosa Como el malo de Harry Potter Que lleva premio también Recordemos que a través De las redes sociales Tanto de Facebook Como de Twitter Pueden comentar Y pueden opinar Sobre la actuación De las agrupaciones Que están viendo A través de Espacio Digital A través de Twitter De hashtag Almohadilla Coac El puerto Y nos ponen El comentario Que creen conveniente Un saludo Para la gente De Madrid Que nos Que nos mandan Un mensaje Para Madrid Zaragoza Escuchemos Escuchemos He podido ver Jugaban a la grima De Madrid Y aunque yo sé Que te gusta Saborear Yo me he salvado En la iglesia Te voy a contar Te voy a contar Vino el rey Al bicentenario Pobrecita la reina Valle Calvario Te voy a contar Que Dios San Juan Le dio Esa pantalla Me lo llevo Voy a llamar A mi yerno Pa' que se la lleve Pa' mi casa Como tiro la puita Pero el monarca Se quedó Allí embobado Cuando salió Shakira En el otro lado Le dijo el rey Que bailara Al guaguaguaco No me hago Encarlo Cuando le dio La curata Me hizo un tropezón Que pató A la pantalla Con todo su miembro Perdonarme Los españoles Pero esta vez Me cayó queriendo Este año Me vuelvo a librar No me ha de disfrutar Y aunque yo sé Que te gusta Saborearme Yo me he salvado De la eriza Tanda de cumple De estos erizos Catitanos Alberto Estos erizos Que se han salvado De la eriza Y han venido A concursar al puerto Se han librado Se han librado Los supervivientes Hombre También hay que Comerse un erizo De esas dimensiones Se va a alimentar Varias personas Hay que echarle valor Hay que echarle valor Y Haciendo Haciendo tipo Era un mechero Eso Sí, un mechero Gigante Pero claro Supuestamente Al lado de los erizos Era el tamaño Natural Estaba con el detalle Del gas ¿No? Han clavado la puga Han clavado la puga Y se ha salido el gas Claro Bueno pues recuerden Que después de esta agrupación Llegará un descanso De 30 minutos Bueno Durante el descanso Vamos Ya tenemos ahí Comprometidos Comprometidas Varias entrevistas Con varios componentes De agrupaciones Que vienen hoy Vamos a escuchar Por tu ritmo No veo a nadie Estarán todos durmiendo Salgo tranquilo A pasear sin miedo Y viene un viejo Y dice Sus muertos Salgo volviendo A ver dónde me meto Mala suerte Dentro de un colegio Todos los niños A mí me rodean A ver cómo me apaño Hay que hacer algo Hay que distraerlo Pero a ver Que me intento Tranqui señores Que ya lo tengo Vamos todos a bailar Vamos a gritar Vamos a gritar Lo que dio He patamado al niño Ay, 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 ay Hay veces que yo He pensado en hacer cosas de dos Hay veces que yo He pensado en transformarme Quisiera ser un pez Para poder hacer cositas con la alma Y no que soy el más rodita Vaya tela Oh, oh, oh Picharme alguna aldea Que pena de mí Quiero rayos de sol Sentado en una roca Pero no me da el sol La puta gaviota Apertarme yo Por lo que aparto Es que tu cohes El ancho Julio Pardo Tú lo que creas Lo que eres yo creo ¡Eh! Que me parece El canso yo me la veo ¡Ni esto ande más! ¿Te parecerá bonito Desde estas cosas En el escenario? ¡Otoma! ¡Otro monumento Al bicentenario! Y me presenté Al casting para un anuncio De un seguro Se presentaron diez Y lo flipé Cuando me aterizo Con la mano Metía en el culo Lo cogieron a él Más le vale Que te cambien Porque tú no tienes enganche Incluso al esclavo Vicente Sánchez ¡Qué penita! Te has caído Y ahora yo Pa recogerte Lo voy a tener oído Espérate A ver lo que hago Porque yo Con tantos bichos Seguro que me los amo ¡Aquí! ¡Aaah! 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 Tú no sabes el secreto Que guardamos los erizos ¡Aaah! ¡Aaah! Que guardamos los erizos Tú no sabes el secreto que solo hacemos de noche, que por vino de dos euros a ti te la vamos a reconcir. ¡Venice! 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 Que cada tío de tripoleto nos ha pagado, nos vamos a quitar del medio que el barco se toanañao. Y yo fui a la playa y escuché a un tío No sabes lo que sentí por dentro Con una canasta llena de gambones Un gallo con nietas y camarones Yo me vi una piedra y me fui llevado Ese tío me va con casa y camarones Ahora que estoy pensando No ve a la que hemos liado ni trapo las puertas Quisiera pedirle disculpas a una de las nifras que la dejas duertas Y es que el disfra que traigo no verás tu querido He querido traerlo en el coche para no tener que venir vestido Dos bolas por coche, somos doce tíos Si tu prende te sale sin coche, busca para también ¡No te lo meto! ¡Nunca no ha venido vestido! Eso me pasa por tratar de disfragar con cariño Y para cuando me llegan tarde el bombo un guitarra Al caja de un niño ¿Un niño? ¿Cómo es un niño? ¿Este niño quién es? ¿Este niño quién es? ¿Lo que sea no es? ¡Niñado! ¡Al pan que no es! Por lo de su caso sin querer ¡Niñado! ¡Que por ahí no es! ¡Niñado! 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 ¡Carao! ¡Está cagado! ¡Pisa! Me va lavando el tiempo que tenía pa' cantar en el teatro Pero me voy con el sueño cumplido de ver carnaval desde este lado ¡Niñado! 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 ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos!